con este mini ahí en el piso en los estudios a todo motor nosotros vamos a ir a recordar uno de los una de las secciones más pedidas en a todo motor que es a todo motor del recuerdo a todo el mundo le encantan me lo dice mucha gente estas notitas en blanco y negro que normalmente presentamos en la tm del recuerdo en este caso hoy vamos a estar reviviendo un poco más de la historia de alfa romeo que ya tiene 100 años hoy vamos a repasar parte de la rica historia deportiva de alfa romeo en 1927 se producen cambios en la empresa romeo deja la compañía y jano pasa a ser el máximo responsable del diseño automovilístico y aeronáutico en 1927 se producen cambios en la empresa romeo deja la compañía y jano pasa a ser el máximo responsable del diseño automovilístico y aeronáutico de la empresa nombres como el de azcari campari nubolar y barsi fueron algunos de los que disfrutaron del p2 un auto con ocho cilindros que ganó durante siete años en todas las competencias en las que se presentó estos pilotos eran aclamados como héroes por el público en 1927 también alfa romeo desarrolló el 6 c 1500 el primer modelo de producción en serie de la casa en 1929 fue sustituido por el 6 en 1750 con el que alfa ganará la mile miglia en 1929 y 1930 en 1930 aquí le va así con una pedúe termina de consagrarse al ganar la emblemática carrera targa florio superando en una intensa batalla a la jugatis en 1931 nubolar y manejando una 2308 se alzó con la victoria en una batalla épica contra barsi esta vez manejando una jugatis renault presentó esta semana el restyling del logan el modelo viene con un diseño completamente renovado sobre todo en el frontal con nueva parrilla para golpes y ópticas y líneas más redondeadas se han cambiado también los tapizados ahora con detalle en aluminio y posee también un nuevo tablero porsche presentó en el salón de ginebra el porsche 911 gt3 r híbrido un auténtico coche de carreras que está pensado para participar en la prueba más mítica de todas las 24 horas de le mans la parte trasera de este porsche 911 gt3 r híbrido no sufre excesivos cambios ya que seguirá equipado con un poderoso motor boxer de 480 caballos y las modificaciones vienen en la parte delantera donde incorporará el sistema kers que tanta polémica generó en el año 2009 la fórmula 1 sin embargo no utilizará un kers de baterías como el que usaron todos los equipos de fórmula 1 sino que utilizará el construido por williams que nunca llegó a debutar en la competición el cual está basado en un volante de inercia quizás no es tan eficiente como el sistema de baterías pero el peso que se ahorra con esta modalidad puede llegar a compensar el sistema funciona de la siguiente forma cuando el piloto frene la energía desprendida en forma de calor será transformada y almacenada en el ya mencionado volante de inercia esa energía será enviada a las ruedas delanteras del porsche y contarán con un extra de 80 caballos cada una durante un periodo de entre 6 y 8 segundos la próxima semana se presenta la generación 2010 del nissan tida el nuevo modelo viene con cambios en la parrilla nuevo instrumental tapizados también renovados y en el caso del tope de gama unas flamantes llantas 16 pulgadas y una llave inteligencia el sueco matías extron de audi ganó la única cita en españa del dtm el campeonato alemán de turismos realizó por primera vez una prueba en el circuito de la comunidad valenciana ricardo tormo que congregó a más de 21.000 espectadores extron realizó una brillante salida aprovechando la pole position sin dejarse intimidar por el acoso de bruno spengler y oliver jarvis que salían por detrás de él el alemán marín tomzik fue el mejor estratega del día ya que tras retrasar al máximo sus dos paradas logró superar a todos los pilotos en boxes salvo al sueco de audi que fue más rápido durante toda la carrera la tercera plaza del podio fue con spengler el primer mercedes en la clasificación por delante del francés alexandre premat y el vigente campeón timo shader el piloto español miguel molina protagonizó un espectacular mano a mano con gary buffett que tras un par de adelantamientos extremos aprovechó un hueco la última vuelta para obtener la octava plaza el campeonato está apretadísimo spengler se mantiene como líder pero con un punto de diferencia sobre extron tercero a tres unidades del puntero está el inglés gary buffett la próxima fecha del certamen será el 6 de junio en el aero speedway de la utzitz en alemania 3 e 3 y y y e La primera competencia del día la ganó Andy Prio con un BMW 320. Es bueno destacar el desempeño del argentino debutante en el WTCC, Lionel Bernier, quien cerró un gran trabajo en los dos finales disputadas en la Autónoma Internacional Edi Monza en Italia. En la primera de las carreras finalizó décimo octavo y en la segunda terminó décimo. El piloto de Tandil y su historia en la categoría, al ser el primero en formar parte de la misma, y sumar puntos por el campeonato. A un giro del final y marchando en el undécimo lugar, el representante argentino tuvo que desertar en la curva la parabólica al sufrir el mismo inconveniente que tuvieron los pilotos que peleaban por la punta, es decir, la rotura del neumático delantero izquierdo. Este inconveniente hizo que terminara la primera competencia en el puesto décimo octavo. Como decíamos, la primera carrera fue ganada por Andy Prio, seguido por su compañero de equipo, Augusto Farfus, quien terminó a solo 0,24 décimas de segundo del ganador. El podio lo completó Robert Hoof con un Chevrolet Cruze. En la segunda carrera, el ganador fue el compañero del equipo de Pernia, Ivan Müller. Tom Coronet terminó segundo a cinco décimas con su Seat León y Robert Hoof terminó tercero. Entonces, luego de corridas, seis carreras por el campeonato, Müller sigue primero con 100 unidades, seguido por Gabriele Tarquini con 76, las mismas que tiene Hoof. Pernia, por su parte, que había alargado 20, terminó décimo y tiene un punto por el campeonato. ¡Gracias!